qué tal amigos de fútbol gusto saludarlos hoy día la cápsula que corresponde del día lunes que va más o menos complementada cierto con la charla online del día jueves hoy día hablaremos sobre la administración de un plantel deportivo ese es el título administración deportiva cómo administramos un plantel de fútbol puede ser profesional puede ser amate llámelo como quiera pero en general todos tienen la misma base de la fundamentación de la organización que requiere un club deportivo generalmente recae muchas personas debería caer muchas personas pero generalmente recae en una sola persona sobre todo el fútbol amateur el presidente que ya las camisetas el presidente que se encarga de esto el presidente oye hasta cobran la entrada los presidentes y eso no debe ser tienen que saber organizarse saber manejarse y saber hacer una buena organización en el club que tú te encuentres y eso es importante distribuir funciones que cada uno cumple su función y si cada uno cumple bien su función la institución te va a funcionar bien la administración de un plantel deportivo cuál es la función del administrador de un plantel deportivo que a otro nivel le llaman gerente técnico gerente deportivo en fin consiste en guiar a la gente del club hacia el logro de las metas cuál es la meta este año va a trabajar solamente no va a dedicar a la serie baja a los niños la meta llegar a una copa campeones la meta ser campeones regionales ser campeones de la ciudad que se yo todo eso es la función del administrador del plantel deportivo guiar a los dirigidos y a cada uno darle sus funciones de acuerdo a las metas que se logró la institución toda organización se hace y existe con un propósito objetivo o sea todos los clubes todas las organizaciones tienen un objetivo y el profesor o el entrenador del equipo cierto en este caso entrenador de fútbol que somos nosotros tenemos la responsabilidad de combinar y usar estos recursos humanos y materiales cierto para que el grupo o el conjunto deportivo los jugadores logre el objetivo a los dirigentes todos los directores todos los recursos humanos que tengan la persona que hace el turno la persona que albichar todo eso estar unidos cosa que el club logre los propósitos que se plantea a principio de año ya sea la división inferiores los adultos es la división que sea pero tiene que haber una organización la administración de un plantel deportivo ese proceso en el cual nosotros los entrenadores dirigimos las acciones de los jugadores hacia una meta común todos los jugadores tienen que estar encasillados en una meta que se coloca la institución la institución le pide las metas al técnico y el técnico se se la dice a su jugador y tenemos que estar todo metido en lo mismo para poder lograr el objetivo por eso es que el fútbol implica coordinación de los recursos humanos y materiales para lograr el objetivo porque tiene que haber una coordinación o sea no puede ser que que la directiva esté para un lado el administrador para el otro el género deportivo no tiene que haber una coordinación de ellos reunirse por lo menos si ya no es una de la semana una vez cada quince días mínimo dos veces al mes mínimo dos veces al mes tienen que reunirse para poder lograr los objetivos conversar que está funcionando tú estás funcionando y el administrador es que tiene que manejar es que tienen la pauta por eso que tiene que ser una persona muy bien elegida aquí yo le puse administrador de un plantel deportivo pero puede ser un gerente deportivo gerente llámalo como quiera tienen diferentes nombres algunos y el front de la función es la misma así que en eso tienen que tener una muy buena organización y no cuesta no cuesta nada hacerlo porque siempre son dos otras personas no no puede ser tienen que haber más personas que trabajen en este tema está claro eso es lo más importante que quiero que ustedes se manejen cuáles son las funciones administrativas básicas son cuatro está la planificación la organización la influencia y el control esas cuatro son las cuatro funciones administrativas básicas y fundamentales la planificación lo que te estoy diciendo te reúne a principio de año elige una directiva elige un gerente deportivo ya tú te encargas de los turnos tú te encargas de los albitrajes nombrar una persona por cada serie mira lo que te estoy diciendo porque yo todavía veo que el mismo caballero que lleva las camisetas al adulto para los sábados con los niños le lleva las camisetas a los niños las lava todo distribuye funciones gente hay alta en el club en el club material lo puedes hacer y eso es planificación implica elección de las tareas que debe reunir cada persona y eso es lo fundamental está la organización la organización no funciona si no planificaste la organización es importantísimo pero si no lo planifican no primero está la planificación y después viene la organización crea los mecanismos para poner en acción lo planificado esa organización primero planificas y la organización te crea los mecanismos para que la planificación funcione se hayas dado dos pasos y la influencia que también se conoce como motivación liderazgo dirección o desempeño llámalo como quiera se relaciona con los jugadores especialmente con los técnicos los jugadores dentro del plantel hay que tener influencia en eso que ellos se den cuenta que el club está bien organizado que el club está ordenado te van a llegar sólo los jugadores si no se te van a ir si ven que las cosas andalotes no van a estar yo estoy hablando para el sector amateur muchacho que es claro y el control los técnicos tienen que reunir la información en la cual mide el desempeño de todo el grupo tienen que tener un control de todo su plantel de jugadores la planificación la organización la influencia y el control y estos cuatro están integralmente relacionados en una administración de un club no pueden separarse porque si tú planificas organiza influencia control los cuatro funcionan a la par uno te lleva al otro uno que no funcione y son arte está claro esas las cuatro funciones básicas administrativas van a quedar grabadas aquí en el en el vídeo para que tú las puedas sacar anotar y lo hagan en tu club primero planifica ya vamos a hacer esto 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 después organiza después destruye las funciones las tareas consiguen un técnico que quieren y que el técnico y el control de la de los jugadores etcétera si no es difícil es cosa de saber hacerlo y aquí están las bases para que ustedes lo hagan la función administrativa básica están todas enlazadas y tenemos los principios generales para el fútbol ciertos que son los que tiene que ocupar el entrenador primero la división del trabajo el trabajo dividirse entre los jugadores y los grupos de trabajo tiene que dividirse en grupos para que no sea tan pesada la cosa y no recargue solamente algunos eso está claro la autoridad que tiene que tener la responsabilidad que se encuentra relacionada con la autoridad y una autoridad en la cual tú tienes que mandar ordenar la directriz a seguir y todo la disciplina importantísimo requiere un esfuerzo común de todos los integrantes si todos tienen que remar para el mismo lado la disciplina tiene que ser de todos no solamente los jugadores o del cuerpo técnico la disciplina tiene que ser de los dirigentes del directorio del gerente técnico de todos los que componen la institución porque no sacamos nada nosotros los jugadores técnicos con llegar a la cancha si un dirigente del club va a llegar con trago o vas a ir a uno de los dirigentes curados o peleando fuera de la cancha la disciplina te abarca a toda la gente de la institución y pues hay que conversarlo y planificarlo la unidad de mando el jugador de recibir órdenes de una sola persona que es su técnico y el técnico de una sola persona que es el gerente deportivo y el gerente deportivo recibirá las instrucciones del directorio sino cualquiera manda y pasa en la cancha si o no uno te da una orden al rato díselo no vaya para allá gánate en la puerta no no porque no oye pero si esto otro me dijo esto se te da un despelote porque porque no planificaste porque no te organizaste nada más que por eso unidad de dirección el plantel tiene que siempre desplazarse de una dirección común todos tienen que ir hacia una dirección común es decir las metas todos para la misma meta queremos estar en la guía todos luchando para estar en la guía quiero ser campeón todos luchamos para ser campeón son las directrices que tiene los intereses de la persona deben estar sobre los intereses del equipo no pueden estar sobre los intereses del equipo un interés de una persona no puede estar sobre los intereses del equipo el equipo más importante que una persona el equipo más importante que un jugador el equipo más importante el equipo trabajo de toda la institución más importante que el presidente aquí no el presidente más importante en el tesorero ni entrenador ni nada, todo el conjunto del directorio hasta el último el que apaga la luz todos son importantes y todos cumplen una función o como digo yo en el fútbol a veces para mí el utilero es importantísimo al utilero no lo miran menos si un día llegamos y no está la ropa para entrenar ¿podrían entrenar? no o sea el utilero es muy importante el canchero que te pasa la cancha usted la mantiene el pasto cortadito y regadita es importante, importante porque si un día llega y no tenéis la ropa y no tenéis la cancha para entrenar no puede entrenar aunque allí quiera un Mercedes-Benz por lo tanto todos cumplen una función y todos son importantes la equidad que tiene que tener el técnico con los jugadores, para uno son todos iguales ni el bueno, ni el malo ni el grande, ni el bonito, ni el rubio ni el que llega en auto, el que llega en bicicleta tienes que tener una directriz que sea para todos iguales en tu gobierno con los muchachos no puede haber diferencia no puedes tener regalones como le llamamos nosotros a los entrenadores y la estabilidad la permanencia de los jugadores en la retención de los jugadores es alto nivel importante cuando tienes jugadores de buen nivel trata de retenerlos que no se te vayan tan fácil tienes que saber manejar que los dirigentes pueden retenerlos de alguna manera para mantener una base de la institución la iniciativa del DT para emprender la forma de las iniciativas la imaginación la iniciativa que tiene que tener uno para poder lograr los objetivos recalcarse a otros jugadores tienes que convencerlos de lo que el objetivo va a lograr y el espíritu de grupo para mí es lo más importante que existe tener una armonía y buenos sentimientos con el plantel tú como técnico eres el que tiene que mantener la armonía en el camarín y eso es fundamental e indispensable cosa que sea un camarín alegre dinámico que trabaje con ganas y la parte física el futbolista puede sacarle la mugre puede darle duro todos los días pero si hay una armonía dentro del camarín hay un buen grupo humano te va a ir bien no hay ningún equipo que no tenga un grupo humano que no te va a ir bien a veces hay tremendos planteles y están divididos por eso es que es importante el espíritu de grupo una de las cosas fundamentales entonces los principios generales para el fútbol ¿cierto? a uno como técnico manejarlo no te olvides la división del trabajo la autoridad la disciplina la unidad de mando la dirección el orden la equidad todas esas cosas quedan grabadas acá sácalos de acá anótalas y que te sirve en tu institución que es fundamental para que tú lo puedas manejar con tu grupo de trabajo en tu club amateur o donde quieras manejarlo esta pelotita que está ahí tenemos que sacarla así o así pero así como vamos no la vamos a sacar nos ha costado mucho y nos sigue costando porque somos porfiados no sé si será nosotros no sé pero no hay caso no hay caso gente sin mascarilla tú vas al centro está la escoba se saludan de besos hola tanto tiempo que no te veías en fin es la única manera de lograrlo esa pelotita está ahí y mientras esté esa pelota ahí el estadio está así vacío cuidémonos laémonos las manos seamos insistentes en eso majadero si no nos vuelven nunca al fútbol ¿estamos? miren muchachos yo lo único que les quiero decir que la única manera de que volvamos al fútbol es cuidándonos está muy difícil muy difícil pero me imagino un partido sin público pero depende solamente de nosotros que les sirva la cápsula y nos vemos el jueves muchas gracias gracias